Adela, el yo es nunca te olvida ¿Por qué es que te resientes si apenas he llegado? Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado Te he vuelto lleno de cariño y comence a llamarte y quererte más Si lloras por ti Por capriño o por melancolía Olvida ya la pena y vive el presente Te he vuelto lleno de cariño y comence a llamarte y quererte más Ay, nunca llores mi bombón Tú sabes querer mi corazón El yo es de cantar con más amor Ay, otra vez yo te estoy inspirando Por ti mi corazón está llorando Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¡Vacero voces! ¡Alta Miranda! ¡Gracias! ¡Gracias!